¿Recuerdas que en el anterior vídeo te expliqué la nueva actualización de la transcripción de youtube desde el móvil? Pues en este vídeo os voy a explicar de igual manera las nuevas actualizaciones de la transcripción de youtube pero esta vez desde el ordenador. Empecemos. Youtube ha actualizado la forma de acceder a la transcripción de los vídeos y ahora deberás desplegar la descripción y al igual que en el móvil bajar hasta abajo del todo y clicar en la opción que dice mostrar transcripción. Una vez allí te aparecerá la transcripción del vídeo junto con el minuto exacto de cada frase y arriba el buscador. Pero algo nuevo que ha implementado youtube son los capítulos en la transcripción ya que antes no salían. Otra forma de localizar la parte del vídeo que te interesa es utilizando el buscador. Escribe la palabra o frase y si está en los subtítulos del vídeo te llevará al punto exacto de la transcripción donde se habla de ello. De esta forma nuestra búsqueda será mucho más rápida y efectiva ¿no crees? Y si quieres activar y desactivar las marcas de tiempo la forma no ha cambiado. Deberás clicar en los tres puntitos que aparecen al lado del buscador de la transcripción y seleccionar la opción. Antes de despedirme te recuerdo que en el anterior vídeo te explico las novedades de la transcripción en el móvil celular por si te sirviera de ayuda. Si tienes cualquier duda o pregunta no te preocupes déjala en los comentarios y te responderá la mayor brevedad y si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.